Hola chicos, bienvenidos al podcast de Samilu. Espero que te encuentres bien y si no es así, créeme que todo pasará y todo con el tiempo se pondrá bien. Solo tienes que tener mucha paciencia. Primeramente, vamos a empezar agradeciendo a Dios. Y así que tú creas en cualquier idea que tengas sobre Dios, yo te invito a reflexionar sobre él. Dios, hay una curiosidad, que Dios en la palabra hebrea significa dioses, o sea que está en plural. No necesariamente por los dioses, entre comillas, sino porque Dios es una fuerza y es un ser tan grande y maravilloso, inexplicable, que no podemos describirlo. Entonces, esta palabra Dios es tan fuerte. Y yo sé que tú tienes mucha fe. Es así como no necesariamente tenemos que ser religiosos o quizá creer en algo o en algo más. Por ejemplo, en varios dioses, la Biblia, en este caso, yo soy cristiana, es la evidencia fundamental que nos habla sobre Dios. Y ahí está la verdad. Ahí está donde podemos encontrar quién es Dios. Yo sé que lo superficial que sabemos de la Biblia solamente son pocas cosas. Y a veces, por dar nuestra opinión, nos desviamos y tratamos de sacar nuestras propias conclusiones. Pero créeme que uno aprende más leyendo la experiencia de la Biblia, leyendo las personas, los apóstoles que escribieron la Biblia inspirados en Dios. Es como que un grupo de personas en ese momento que tuvieron a Dios escuchando, lo escucharon y de su propia voz de Dios. Porque sí es cierto que a Dios lo podemos oír. En nuestras vidas lo podemos oír, pero solo si estamos encaminados en su palabra. Y es por eso que agradecemos primeramente esta mañana, esta noche, esta tarde, a la hora que estés escuchando este podcast. Adiós. Agradecemos las cosas que tenemos, las situaciones que hemos pasado, que hemos enfrentado. Dios, todo tiene que ver con tu aprendizaje. Ya que sin haber pasado eso, créeme que tú no estarías aquí. Y si quizás estás en un mal momento, es la situación más favorecedora para encontrar a Dios. Porque dicen muchos que en los momentos más difíciles lo conoceremos. En los momentos más difíciles podremos escuchar su voz de cerca, susurrarnos y darnos las pautas y algunos consejos para seguir. Es el momento en el cual estamos más vulnerables. Es cuando más escuchamos a Dios. Quizás cuando estamos felices nosotros no atendemos el llamado de Dios. ¿Por qué? Porque estamos tan felices que nos vamos por el placer. Nos dejamos llevar por el placer, por las cosas bonitas en la vista, por las cosas que comemos y que son ricas y que nos da placer. Entonces Dios nos creó con este, por decir, placer. ¿Por qué? Porque queríamos que nosotros disfrutemos. Porque Él también tiene placer. Entonces nosotros tenemos esta parte del humano, del placer. Pero no necesariamente todo es placer. Es una parte. Créeme que tu cuerpo físico puede tener placer. Pero tu alma, ¿cómo siente placer? Tus ojos son los físicos que ven y sienten placer. Pero tu alma, ¿cómo siente placer? ¿A través de los ojos? No siente a través de lo físico. Tu alma siente a través de la conexión con Dios. A través del sentir espiritual con Dios. Muchas veces nos sentimos vacíos y pensamos, pues es que necesito irme de shopping. Necesito ver una película para sentirme nuevamente con energías para descansar. Y si descansamos en la presencia de Dios. Y si descansamos en los consejos que nos llenan el alma. Porque más sabiduría que hay en la Biblia y que nuestras experiencias, junto con Dios, en su camino, hemos tenido, ¿qué más placer para nuestra alma que entender? Yo creo, acá hay una parte importante, el entendimiento. Para mí, el entender que, ¿por qué estamos vivos hoy? Siento que mi alma se goza de felicidad, se goza de calma y paz. Y dice, ¿estás viva? Porque es el propósito de Dios que así sea. Es el propósito que tengas salud. Alabado sea que tú estés acá con vida. Que tengas un día más para seguirle. ¿Por qué? Porque nosotros no somos como los animales. Dios creó el mundo, bendijo a los animales, las plantas. Pero a Dios lo hizo a su semejanza. Tenemos una parte de Dios. Dios no es el universo. Dios creó el universo. Y es algo que, quizá yo, en mi tiempo de investigación, de buscar a Dios, pensé, ¿no? Uno dice, creo que alguna parte de la física o esto, cuando creemos que Dios está en todas las cosas, confundimos el hecho de que Dios esté en todas las cosas con que Dios sea todas las cosas. Dios solo es Dios. Indescriptible. Tiene una mente que no podremos entender nunca. Y no debemos de tratar de entenderla a veces porque Dios obra inimaginablemente. Hay algunas veces, ¿no estás puesta a pensar cuándo nos pasan cosas? Nosotros no tenemos ni idea qué sucederá después. Y sucede algo indescriptible, un milagro maravilloso. ¿Cómo pudimos haber anticipado eso? ¿Cómo sabemos que Dios justo va a encajar cada cosa? Él lo tiene todo calculado. Dios es único, inigualable. Dios creó el universo. Dios no es el universo. Dios no es la luna. No es el sol. Como quizá creían nuestros antiguos antepasados, los incas. Dios creían que Dios era el dios sol, el dios luna. Pero estaban por ahí porque Dios creó todos. Esas, por ejemplo, las estrellas. Hay una parte de la Biblia que dice que quizá Dios no bendijo algunas cosas. Algunas cosas las bendijo. Y algunos seres vivientes tienen su propio propósito en la vida animal. Nosotros somos más que, como dicen, no somos animales. Tenemos el soplo de vida de Dios. Entonces, desde hablando al nivel espiritual, es una parte asombrosa porque Dios nos da soplo de vida para poder pensar. Entonces, al Dios crear, al Dios tener imaginación, al Dios tener esta lógica para ordenar el día de su creación, ordenar el primer día tal, el segundo día de tal, al crear la tierra, como dice en la Biblia, en Génesis, desordenada, para luego empezar a ordenarla, me hace pensar que Dios es como nosotros y nosotros somos con Dios. Indiscutiblemente, porque a veces tenemos la vida desordenada. Pero es justo ahí cuando Dios inicia a ordenar. Si tú tienes, y sea en tu vida, desorden. Es el inicio del orden, sin desorden, no hay orden. Y eso nos enseña a Dios en el momento de crear la tierra. Dios también pensó y pues cree la tierra, pero nos falta algo. Siento que hay algo que falta y Dios creó al hombre. Y esto me emociona mucho porque nos creó a imagen y semejanza. Es tan maravilloso cuando el Espíritu Santo nos toca y nos habla. Y siento que en ese momento, el Espíritu Santo me hace sentir emoción. Y quiero transmitirte esto porque me encanta. Me encanta hablar porque tenemos espíritu, porque tenemos este don, algunos dones que nos ha regalado Dios. Dios de dibujar, de cantar, de hablar, de hacer el bien. ¿Por qué nos da el Espíritu Santo? No hay otra intención. ¿Y por qué nos da el Espíritu Santo dones? ¿Por qué nos da algunas habilidades? Por ejemplo, ahora yo no preparo nada para hablar. Este es mi segundo podcast. O tercero. El número que sea, pero yo solo me dejo guiar por su palabra. Ahora, en mi mente aparecen susurros, susurros al oído. Algo inimaginable que me llevas a decirte lo que tengo que decirte. Y yo sé que Dios no lo quiere todo para mí. Dios quiere todo para todos. Porque todos somos sus hijos. Porque nadie es menos que nadie. No existe racismo. No existe la discriminación. Nosotros somos iguales. Y una parte de la Biblia también nos menciona que nadie está más cerca de Dios que otro. Esto se refiere con respecto a racismo, a la discriminación. No podemos decir a uno que es menos. No podemos hacerle bullying a alguien. Porque Dios nos creó. Y somos descendientes de los primeros hombres que creó. Entonces no tenemos menos valor. No tenemos menos valor que otro. Hemos nacido igual. Somos seres humanos. Tenemos la imaginación de Dios. Tenemos esa lógica con la cual Dios creó la tierra. Esa lógica, esa creatividad. Dios es un artista. Y mucho más que artista. Él es la fuente del arte. La fuente de la creatividad. Dios nos guía en el arte. Y si tú, que me escuchas, te gusta el arte. Porque yo creo que el arte está en todas las cosas. El arte para organizarse. El arte para cantar. El arte para hacer las cosas con amor. El arte es una disciplina. Eso quiere decir que... No solamente es pintar, dibujar. Yo creo que el arte va mucho más allá. Y se ha pensado erróneamente que solo tiene que ver con lo bello, lo estético. Pero no. El arte expresa un sentido de la vida interior del espíritu que refleja en las cosas. Y lo reflejamos en las cosas que hacemos con amor, con pasión. Es cuando nuestro espíritu se expresa libremente. El arte es eso. El arte de la oración. Hay arte en ti. Hay arte en cada paso que das. Si es que es con amor. Dios dijo, hagan las cosas con amor. Y si las haces a medias, mejor no las hagas. Porque es un pecado. Hacer a medias algo. Por ejemplo, hacer algo sin querer. Y uno tiene que decir, Dios, dame. No quiero ser indecisa. Quiero hacer las cosas con amor. Porque a veces en nuestro camino dudamos. Disculpen. Dudamos mucho. Queremos hacer algo. Pero luego entra a nosotros un miedo. O entra una cólera. O entra un egoísmo. Y decimos, bueno. Si te dejas guiar por el egoísmo, no lo haces. Pero si estás luchando contra el egoísmo. Contra la vanidad. La soberbia. El orgullo. Lo haces a medias. Y Dios dice, no. Tú puedes. Tú puedes ser mejor que eso. No hagas las cosas a medias. Entonces, si quieres hacer algo el bien, hazlo completamente y con amor. No es la decisión la cosa más hermosa. Decidir algo y hacerlo. Pero empezar y culminar algo. No. Porque todo el producto de nuestra práctica, de nuestro esfuerzo, se ve reflejado en el final. Un proceso tiene que tener un, llevar a cabo un final, un estado en el cual hayamos alcanzado eso por lo que luchamos. Si estás en el proceso de algo, no lo dejes. Continúa. Dios ve tu proceso. Dios te guía, guía para que culmines tu proceso y aprendas en el proceso. Lo más importante de alguna situación, a veces no necesariamente es el proceso. Pero el proceso sirve para los demás. El proceso y el objetivo, el final sirve para que los demás, para que puedas decir, yo lo hice y yo terminé esta tarea. Así que a ti te digo que lo hagas también, porque yo terminé. Dejame, si tú haces un proceso y no terminas esa tarea, no puedes decirle, mira, yo hice este proceso, no lo terminé. Y te enseño a que hagas el proceso, pero que no lo termines. Entonces, el proceso y el final, el final de una tarea, de una meta, es que podamos decir y ser ejemplos de los demás. Porque Dios quiere que sigamos el ejemplo de Jesús. Entonces, nuestro proceso es importante. Pero el final, el llevar a cabo algo, es importante para los demás. El proceso es importante para ti, el final es importante para los demás. Dios también nos dice que nos preparemos para enseñar a los demás. Y pues son tan hermosas estas cosas que te comparto hoy. Y espero seguir hablándote porque me gusta hablar. Creo que tener la medicina para algo y no compartirla es tan egoísta y eso no es parte de nosotros.